Nos propusimos transformar a Hidalgo y después de un año de trabajo sentamos las bases de una nueva forma de gobernar. Combatiendo frontalmente la corrupción, actuando con transparencia y llevando los recursos del pueblo a donde el pueblo más lo necesita para generar resultados que mejoren las condiciones de vida de las y los hidalguenses. Que se escuche fuerte y claro, nada ni nadie puede detener la transformación que se ha iniciado en Hidalgo. Resultados que mejoran vidas. Gobierno de Hidalgo.